¡Saludos amigos! En el video hoy les voy a presentar un producto que me encantó y es la billetera Slim Wallet. ¿Por qué es tan importante esta billetera? Porque por fin es una billetera compacta. O sea, si ustedes miran las billeteras tradicionales, listo, aquí tengo de todo, el dinero, listo, mis carnets, todas las cosas. Pues normalmente son muy incómodas para el bolsillo, entonces me causa mucho espacio, el peso, todo. La Slim Wallet es una billetera ultra delgada, de poco peso y tiene mucha, mucha tecnología. O sea, ya les voy a mostrar un poco más de las características, pero igual les cabe todo. Entonces vean lo espectacular acá, en este espacio tan pequeño tenemos todo. Entonces si queremos, por ejemplo, necesitamos sacar un carnet, es tan fácil como hacer este movimiento con el dedo y sacar el carnet, la cédula, el documento que ustedes más manejen. Es así de sencillo, cuando ustedes necesiten manejar las otras cosas, simplemente aquí sacamos todo. Y vean, podemos separar acá como en un IP de cartas, buscar qué es lo que necesitamos y listo. Y sacar el documento que estamos necesitando. Realmente es algo, pues, muy, 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 muy sencillo. Y vean, por ejemplo, esta otra ventaja que tiene este, que fue de lo que más me encantó. Y es, bueno, aquí atrás tengo entonces el espacio para los billetes. Entonces aquí puedo sacar el dinero, está ahí pues sin ningún problema. Pero vean esta característica. Aquí tengo mis memorias, como ustedes saben, por el canal de YouTube y por lo que hago con la fundación. Grabo mucho, entonces siempre tengo mi memoria, mi flash drive. Entonces aquí tengo esta memoria, pues, que es de 16 gigas. Acá tengo el lector de memorias para descargarlo del celular en todo lado. Y puedo tener monedas, cualquier otra cosa. O sea, esto es un espacio seguro para llevar lo que ustedes necesiten. Esta billetera cuenta con la seguridad para bloqueos RFID. O sea, ustedes no les van a poder, para las tarjetas que se leen a distancia, no van a poder, pues, robarles, pues, la información de su tarjeta de crédito. Entonces viene protegida. Esta billetera la lograron un emprendedor que después de más de 50 diseños con impresora 3D logró desarrollar esto en los mejores materiales. Esto es muy, muy, muy resistente, muy cómoda, muy práctica de llevar. O sea, aquí la tenemos y es, realmente, o sea, la diferencia es impresionante. O sea, comparemos A con B. O sea, esta es mi billetera de uso regular y vean esta, o sea, la diferencia en tamaño y todo. O sea, es impresionante. Y otras billeteras tradicionales, como para que comparemos. Esta es la billetera que usa mi padre. Este cuerito con el clipsito, lo que le llaman como tipo money clip. Pero entonces, comparemos con esta, o sea, no tiene nada que ver. El clásico monedero que todos ya no sean, listo, muy masculina para hombres o también para mujeres. Para el que lo quiera llevar va a ser muy cómodo el monedero. O la gran billetera grande, pues, que llevan muchas de las mujeres. O sea, esto es un tamaño, pues, gigante para llevar todo comparado a algo tan práctico como esto. Entonces, realmente nos enamoró, nos encantó esta billetera. O sea, la Aviator, Aviator Ultimate Slim Wallet. La Aviator de Aviador es muy, muy, muy bonita, muy bien diseñada. Les dejo el link en la descripción por si de pronto lo quieren comprar. Es espectacular. Les recomiendo, pues, este producto. Vienen otros diseños, otros colores, otras características. Ustedes la pueden tener más delgada, por ejemplo, si entonces la diseñan sin el cajoncito. O sea, hay diferentes modelos para que ustedes revisen. Este fue el que más me gustó a mí. El más práctico. Y bueno, este es el review, entonces, de la Aviator Slim Wallet. Espero que les haya gustado. Yo me voy con la mía. Hasta luego. Aquí guardo y me voy. Adiós.